Buenas chicos, me he puesto el móvil aquí debajo con la linternita porque no se ve nada aquí Pero bueno, no da miedo que tenga la linterna aquí abajo Lo que viene ahora sí que da miedo, vais a flipar Vais a flipar, el Borja Escalona ha reaccionado a A Pendanios, un youtuber con 67.000 seguidores Bueno, ahora lo veréis todo, ahora lo veréis que vais a flipar Vais a flipar, o sea, vais a flipar Eh, Trinia, enhorabuena Moza, te como el alma, no hay problema Ay, el pantalón Eh, que cojones Calvo de los Perdón, calvo Que narices haces estampando tu huevo Eres tonto, tío Eres tonto O te acabas de pinchar Un poco de pelo en la cabeza Las neuronas Metal Hasicas No te No te Circulan bien por la cabeza, ¿no? Es broma, chicos Es Sé que Sé que es un reto viral de TikTok Que si hacen, no sé qué Te tienes que estampar un huevo, lo sé Pero es que parece tonto el chaval El hombre El hombre, porque es un hombre Ya tiene pelos en las pelotillas Pero parece tonto Eh, 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 eh Que te calientas, moza Que te calientas Bueno Eh, moza Te llevo mi tractor Te llevo mi tractor, moza Ya estoy, ya estoy Es que ya estaba en YouTube En realidad Majo, ¿no ves que la chavala se está riendo de ti? Escalope Que eres un escalope Váyatela Por cierto El móvil no lo he puesto aquí Apuntando aquí, como veis ¿Vale? Porque no tengo casi luz En meditación Tengo solo una lamparita ahí Pero es que no, no alumbra Váyatela Moza Te dejo Te voy para YouTube Bueno, vamos a ir a la parte interesante Porque esto es verdaderamente Es una mierda y menos A ver Aquí Cuando Ve que El tal Este Ha reaccionado Mira Derecha, centro Primer plano Izquierda Bueno Esto no es la misma Cuando ve que El A ver El Peldanios Ha vuelto Ha reaccionado A Borja Escalona ¿Vale? Bienvenido Yo te voy a cuidar Yo te voy a cuidar ¿Vale? Te voy a pasear Tres veces al día Te voy a dar tu Tu cuento de pienso Y te voy a dar respuesta Siempre ¿Por qué? Que sepáis que lo de Te voy a pasear No sé qué No sé cuánto No sé qué No sé cuánto Te voy a dar tus tres Estas de comida al día Lo dice porque a sus Supuestos tres seguidores Que tiene Cuatro seguidores Como mucho Los llama cachorritos Bueno, seguidores Más que a los seguidores A la gente que le critica A la gente que le critica Perdón chicos Los llama cachorritos Es que me estoy Metiendo en este mundo De las pilloraciones Y este me tiene enfermo A esa gente Les llama Cachorritos Y creo que a sus seguidores Igual No lo sé Entonces puede ser Cachorritos Tranquilo Que te voy a dar De comer Te voy a cuidar No sé qué ¿Qué pasa? Que si a tus perros No los cuidas Colega Vete en plan Tapa de la turquilla Anda Se te ven las ideas Por aquí encima Porque soy una máquina Entonces Pues a este señor Le han dicho Que vea mi vídeo Porque como siempre Borja Escalona Pone música Y el planeta baila Así que Pendaños Bienvenido Te voy a escuchar ahora Por primera vez Vamos a ver si te doy El visto bueno Un sitio en la manada Vas a tener Lo que no sé es En qué sitio lo vas a tener Así que Bienvenido Vamos a ver este hombre Qué es lo que dice Y hace De momento Todo bien Vamos a ver De momento Nosotros A quién le damos La razón Y a quién no No ha dicho Bueno Escuchar Borja Escalone ¿Empiezas como un hater De 11 años O es que no sabes leer En el año Quiero la titula No es que Eres Borja Escalone Tío Porque me toca Sabéis ¿No? Todos los pelotones Encima de la mesa Lo quiero ver todo Vale Vamos a verlo Minuto 39 Fijaros 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 aquí chicos Aquí en el cuadradito rosa Donde está el mensaje Controversial A.k.a Borja Escalona O Borja Escalope Qué profesionalidad Es que es una profesionalidad A nivel Escalope A nivel Que se la suda todo O sea Están reaccionando A su vídeo Y él En vez de Ver y oír lo que dice Con unos casquitos Como está Peldaños y tal Él en vez de estar así Se la suda Está dejando pasar al perro No sé qué Se la suda Se la suda Sí Una librería LGTB Que me echen de YouTube Otra vez Quiero decir Se la suda Que le echen de YouTube O sea Él Que le echen de YouTube Es como que le echen De una librería O que le echen De una panadería O que le echen ¿Sabéis? A él se la suda Por cierto Explico Me estaba estampando Un huevo en la cabeza Porque acabo de perder Un reto Me importa una mierda Colega Me importa una puta mierda Así que vamos a adelantarlo Hasta aquí buena lectura Cachorrito Hasta aquí buena lectura Soy un sociópata Carisma Talento Nada de vergüenza Nada de empatía Eso hace que sea El mejor Haciendo DRL Que ha visto La historia De YouTube El mejor Sin un Payaso ¿No? Porque lo único Que haces Es el payaso Colega Eres un cara Lechuga Un cara Lechuga Hermano Que lo único Que haces Es El Lechugueto Que vas Haciendo el tonto Por las calles Intentando Que te regalen Cosas gratis Y lo único Que haces Es el ridículo Pero eso no implica Que a mí O sea No me parece Que lo haga Por magnetismo Sino porque Te sientes violentado Y entonces Como que te dejas Un poco arrastrado ¿Sabes? Eso se llamaría Coacción De hecho Aquí parece Que en algunos momentos Va a ser incluso Respetuoso Pero yo Que ya me he visto Aquí Veréis como luego Eh O sea Sí Luego Cuando me siento Amenazado por un tío Que me grita en la cara Al que no le rompo Porque soy Una persona educada Y que yo ya he conseguido Educadísimo Educadísimo Tanto Como A ver Como te diría yo Como puede ser Tan educado Como A ver Como Un alemán De estos antiguos Tipo Sí, sí, sí Eres muy educado Tío Se te nota en la cara Eres tan educado Que en pleno Directo de YouTube O Vídeo de YouTube Te estampas un huevo En la cabeza Y tienes Toda la camiseta Manchada de huevo Un 10 por tu educación No tengo por qué acabar preso Y cuando la señora Se pone en un tono Bastante Condescendiente Prepotente Y faltoso Entonces en ese momento Sí, automáticamente A mí me salta un resort O sea, un resort Un resorte Y me salen las alas Antes aprende a hablar Colega Mírate en el diccionario Como se dice Resort 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 No resorte Ni resorti Como tú más o menos Has dicho Mírate en el diccionario ¿Vale? Resort Resort Y luego entonces Vuelves a coger Y vuelves a Decirlo ¿Vale? Pues seguimos con el vídeo Te das cuenta De que no tiene ningún respeto Porque tú cuando tienes Respeto por alguien No solo tienes que parecerlo Sino que tienes que demostrarlo Durante toda la interacción Con esa persona Eso es O sea Ahí le doy totalmente La razón a peldaños No solo tienes que aparentar Que tiene A ver Ahí No solo tienes que aparentar Que tienes educación También tienes que demostrar Que tienes educación ¿Vale? O sea La educación No se dice Se demuestra Mesías Cállate Cabezón Claro En este momento Viene un tío Me grita la cara Y soy yo El que pierde las formas ¿No? Claro Que violenten a Borja Escalona Eso da igual Lo importante es cuando Violentan Porque te conocen Porque saben De que palo vas Y saben Que vas A Como lo digo A hacer Una promoción Para que te regalen algo Que esa promoción No existe Cara Cebolla Es que tiene Cara Cebolla Tío Que esa promoción No existe Que dices Que tienes Cientos de miles De personas Que en mi anterior vídeo He demostrado que Máximo en total En todo el vídeo Has tenido 25.000 Y cientos de miles Son 100.000 Por ejemplo A partir de 100.000 Dices que tienes Cientos de miles Lo máximo que has tenido Es 25.000 En un vídeo En ese vídeo concreto Y Cara Cebolla Te violentan Porque ya te conocen Porque ya te conocen Colega Y saben De que palo vas No os vayas De víctima Cara Cebolla Y se ve por donde vas Tú Alpargata Que eres un alpargatero Una cosa Ahora meterse Con Borja Escalona Tampoco es tan rentable Te digo No es tan rentable Porque es que Como le he dado La vuelta a la situación Y ahora soy una estrella A nivel mundial Cuidado Bueno A nivel mundial A nivel de tu casa Y ni eso Porque me Tengo la impresión De que vives solo Como mucho con tu mujer Así que Yo creo que no te conocen Ni en tu casa Colega ¿Sabes? O sea Yo creo que no te conocen Ni en tu casa No sé por qué Tengo la impresión No sé No sé No sé Pero Con 15.000 seguidores No eres muy conocido Pel Daniel Si es conocido Que tiene 67.000 Él si es conocido Pero tú con 15.000 Hombre pues Te faltan 42.000 seguidores Más o menos Para alcanzar a Pel Daniel Sí 42.000 seguidores Que lo mismo el hate Te llega a ti ahora Por listo Pero bueno Tengo niños de 11 años Dispuestos a disfrutar 50.000 para superarle Digamos Y no creo que No sé Es que los niños De 11 años No creo que hagan mucho Para el pargata Yo no No hago Para nada Apología del hate Ni del bullying A no ser que sea Este tío O al winhater No, a ti no Todavía no Pero no Y ahora ¿Qué te ha dado con el winhater Colega? ¿Cara pistacho? Bueno Cada pistacho justamente no Los pistachos Tienen algo de pelillo Entonces No Cada pistacho no Sí Cara Cara mostaza Que te ha dado con el winhater ¿Qué te ha hecho el winhater, colega? Sé que alguna vez te he hecho algún vídeo Pero que te ha dado con el winhater Cara mostaza ¿Qué es un cara mostaza? Además es que ahora es el cara mostaza Porque tiene toda la cabeza amarilla Tiene labia Pero no deja de ser un winhater ¿Un? No sé que lo que es como Desde el punto de vista De tampoco La vivencia del autor O de estudios sociales De hecho las preguntas que estoy haciendo Son muy inteligentes Muy interesantes Y el tema Como te he dicho antes Me importa Me implico Esto me parece bastante interesante Sí, te implicas Vacilando Tomando el pelo Eso lo tendrás en tu cabeza Digo Porque Que yo sepa Que yo sepa Y que yo haya notado Vería más fácil Que yo me metiera a estudiar Para cura Que eso te resulta Interesante, colega Que casualidad Dice Me resulta muy interesante Y justo ahí Dice Es que me resulta muy interesante No sé Que tienes que estudiar Bien memoria, colega Vaya Mira, mira Mira como le interesa Que está viendo el vídeo Y se está descojonando Es que Una profesionalidad De 10, colega Cara lechuga Cara lechuga Una profesionalidad De 10 Anda Rápate el pelo Y el pelo que te he quitado aquí Te lo pones aquí Pues chicos Vamos a dejarlo Quería que te implante el pelo Porque te falta mucho aquí Mucho Se te ve El halógeno Con lo que va a pasar después Calvas 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 ¿Sabes lo que son las calvas? Lo que tienes tú Potencia con la que me habla la señora Sí, en Mallorca Sí, en Mallorca Ah, vale Sí, exacto Tiene labia Pero De hecho Viste un comentario Que ha puesto Eres un tío con carisma Incluso gracioso Y creo que deberías cambiar de contenido Porque podrías dedicar A las redes sociales Y no puedes Así de cara dura ¿Sabes? Y de jeta Joder Precisamente ser así de cara dura Y de jeta No es de jeta Es un vegetal Y no lo digo por la cabeza Este es muy tonto No se mueve No tiene sangre Chicos Lo que ha hecho Que parta las redes sociales Y que rompa la rueda Y me he puesto Por encima de todos vosotros Porque como podéis ver Pues tengo trabajando para mí A mí tu público No me conocía O puede que sí No lo sé Pero aquí les tengo Gracias A priori tiene rasgos De sociopatía No, lo que tengo es El diagnóstico No rasgos El diagnóstico Claro Porque es un sociópata Colega Porque es un sociópata Y no me meto con tu señal Dios me perdone Pero es que Es que a ver Si eres sociópata ¿Qué pasa? ¿Te sientes orgulloso? ¿Vas Difundiéndolo por ahí? ¿Te sientes orgulloso amigo? No soy un experto En terapéutico Yo sí Soy psicólogo Pero no te voy a parar tanto ¿Vale? Te voy a escuchar Porque si no Se va a hacer muy cancillo Pero sí A un tranquillo raro La gente que lo está viendo Tranquillo raro Tranquilo Que yo aquí estoy A favor de peldaños Y yo tampoco Te voy a pagar tanto Porque si no Se me cae el pelo Igual que a ti Con todas las tonterías Que estás diciendo En este vídeo En tu vídeo Se me cae el pelo Igual que a ti Seguro Seguro O sea Eso te lo aseguro Precisamente por esa curiosidad Me dice sociólogo O sea psicólogo ¿Qué debería de saber la gente? ¿Tú ves que yo le estoy faltando al respeto Vacilando o algo? ¿O ves que estoy en serio? ¿Ayudará a la gente A avanzar Y a venir al siglo XXI Con los demás? De momento Todo esto son preguntas Bastante interesantes Son preguntas Bastante interesantes Como puedes ver ¿Y por qué quitas el sonido? Colega Yo recuerdo Que decías algo de Bisexual Homosexual Algo así decías ¿Qué pasa? Que Has ofendido ahí A la Señora dependienta A la señorita O algo No sé No sé si es señora Señorita No sé ¿Te has ofendido algo? ¿Hay algo que no quieras que escuchemos? Anda coño A lo mejor por eso has quitado el sonido No sé si Si yo no quieres Para el rato Para el rato Tío Eso está claro Si no lo paro más Ya pasó A mí viene este tío A mi negocio A hablarme Y le digo Por favor Sal con la cámara No quiero tener nada que ver contigo O me da igual que seas un cliente Como si me quieres comprar Media tienda Sal No quiero saber nada Vaya Pues ya puedes pagar El derecho de admisión Te cuesta una leña Qué curioso Prejuicios Pendaños Prejuicios Los que te faltan a ti Colega Cara de lechuga Album de guilla Que eres una bondiguilla Que te falta Te sobra tripa Album de guilla Los que te faltan Los que te sobran a ti Los que te faltan colega Te faltan prejuicios Tienes que tener No sé Es que ya no sé Mira chicos Lo vamos a escapar aquí Porque me estoy muy enfermo Con este hombre Lo dejamos para el minuto 9-19 Vale Ya continuamos En otro momento Porque este hombre Me está poniendo enfermo Así que Los prejuicios Que tú tienes Colega Eso es lo que quería decir Así que lo dejamos Por aquí Y ya continuamos En otro momento Vale chicos Venga Hasta luego Suscribiros Bye Bye Bye